Tienes 3 segundos para darle like a este vídeo, si no tendrás 3 años de mala suerte Cosas buenas, mira, pongo otra canción ahí, cámbiala, cámbiala, pongo otra canción buena, buena Pongo el amarre con el chitimay, el fruto, tiquitiquitiquita Y ten esa vaina, ponlo la madre, ya está bueno, hasta en la sopa Mira, cara de sancocho, quita ahí el ring que voy a arrancar, mano Voy a poner musiquita aquí Pongo el suave, la computadora, la computadora, la computadora Coño, estoy pañito Tengo una vacuna, mano Voy pa' el coño, chico Quiero agua, pero quiero bebida Háblame claro, que me se muera, ¿dónde está la curva? No, huevo, no, cojo, cojo Mira, DJ, suéltase la última canción de Cerro Y tú vas a bailar a la congelante No, huevo, madre, que me se mola No, huevo, madre, que me se mola No, huevo, madre, marico No, huevo, me se mola, huevo, se me va a la peita Oh, mi madre, que está pasando en esta vaina No, huevo, madre, que persigue Voy a poner el programa de este evangelio ¿Ustedes creen que al señor les gusta que escuchemos este tipo de canciones, hermanos? ¡Son del diablo esas canciones! No te cuesta nada darle like y me impulsarías a hacer muchísimos más videos. Gracias por verlo.